Tu sonrisa llena de ilusiones, grimas y canciones que eran solo para mi Hoy viven ya en un solo gesto, de sus sonrisa que me hacían tan feliz Nuestra historia ha cambiado y tu ya no lo sientes igual Tus palabras no me dicen nada, sonan tantos días que me puedo imaginar Tus excusas son tan solo excusas, mírame a los ojos, tienes algo que ocultar Y lo justo se acaba, no te arrepentirás, sé que un día tendré que llegar No quiero, no quiero escuchar la verdad No quiero, no quiero que me sufras más Si te tienes que marchar, hazlo pronto, vete ya No quiero, no quiero No quiero, no quiero Sé que el tiempo cura las heridas, lo peor se olvida y lo bueno te dará Seguiremos con distintas vidas, hasta que un invierno nos quitemos en un par Nuestra historia ha cambiado, no te arrepentirás, hasta que un día tendrá que llegar No quiero, no quiero escuchar la verdad No quiero, no quiero que me sufras más Si te tienes que marchar, hazlo pronto, vete ya No quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero, no quiero escuchar la verdad No quiero, no quiero que me sufras más Si te tienes que marchar, hazlo pronto, vete ya No quiero, no quiero Si te tienes que marchar, hazlo pronto, vete ya No quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero, no quiero